Bueno muchachos, bienvenidos al primer Yu-Gi-Oh para PC Bueno, tenemos estas cartas Bien Uno arranca con 40 cartas y a medida que va ganando duelos pues va ganando cartas, más cartas Esa carta es importantísima, renace el monstruo El mago oscuro Por lo visto tenemos una buena baraja Modo duelo Duelo individual Espero que vengas preparado porque empieza el duelo Esta versión no se puede online El de Joy si se puede online Fiedra Fiedra Ganamos A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? No tengo una cartas mal ан count哦 Fiedra 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 Ah, nueve mil puntos. Ese ataque ha estado bien. Acabo mi turno. Hasta toca la bata con ese punto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Ven! ¡Algo no me fuerza ahí! ¡Ah! Me parece nada raro Bueno, esa me la quita mejor ¡Ahora! ¡Pongo una carta! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Bueno, tenemos esta ¡Ah! 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 ¡No está mal! Sé lo que estás intentando hacer, por desgracia no va a funcionar ¡Activo el Círculo Cautivador! Ah, bueno, no hay problema ¡Activo el Círculo Cautivador! ¡Activo el Círculo Cautivador! ¡Activo mi turno! y también voy a reves esto es un bloco, otro bestia ¡Suscríbete! ¡Uy, perfecto! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Sí! Acabo mi turno. ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Acabo mi turno! ¡Soy va bien! ¡Dumbre! 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 ¡Aquí voy! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Está bien! ¡Uy! ¡No! ¿Es cierto? Estamos cerca de la victoria, pero pues... ¡Es tipo! ¡Aaah! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡¿Pero qué?! ¡Pájame! ¡No pase nada raro! ¡No siempre hay ganas! ¡Pero puede pasar! ¡Ahora me vamos a ganar! ¡Acabo mi turno! ¡Vamos a ganar, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una convocación de tributo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!